Hola, somos Irene Juanpe de Mundo Sin Rumbo y ya estamos a punto ahora mismo de empezar una nueva aventura y cruzar la cordillera Cantábrica La cordillera Cantábrica entera En Instagram ya habíamos hecho una publicación y nada, vinimos aquí hasta Serra do Courel aquí en Galicia, las estribaciones de la cordillera nos trajo el hermano de Melina en la furgoneta ahora os la enseñamos más en detalle y nada, estamos un poco nerviosos es la aventura más grande en la que nos vamos a embarcar la cordillera enterita desde Galicia aquí donde estamos, provincia del Lugo, hasta el País Vasco esa es la idea, pero con muchas, muchas ganas ese es el plan, muchísimas ganas muy ilusionados y algo acojonados aquí la potranca y la pitufina preparadas para el ataque y el girasol y la furgo, que bueno, también la conocéis ya hicimos muchos viajes con ella el último en Riaño y nada, si os gusta la aventura y ver a gente sufrir estos vídeos os van a molar la cordillera cantábrica enterita montaña y sufrimiento por un tubo empieza bien la primera etapa mirad que paraíso que no se me ocurre nada más idílico para empezar la etapa bajada este paisaje vaya locura de etapa está siendo perfecta porque tiene de momento poca subida está sillaneando por el valle y bueno ya veis el paisaje la montaña gallega no defrauda está empezando a llover pero bueno la montaña gallega así que este verde hay que pagarlo de alguna forma vamos a continuar que nos espera ahora la subidita buena bueno, ahora acabamos de llegar aquí a una aldea aquí en las montañas del Courel que se llama Ferrería Bella y os vamos a enseñar ahora que se pueden ver aquí la arquitectura típica típica aquí de la zona del Courel que es sobre todo pues es típico los tejados hechos de pizarra y otra cosa muy interesante de esta zona es que abundaban mucho las ferrerías aquí las ferreirías por lo que es muy común encontrar topónicos como en este caso Ferrería Bella o Ferramulín Ferreirós otra salida que tienen aquí en esta zona pues así es la Galicia mágica la Galicia autóctona la Galicia de la montaña esto es increíble increíble y seguimos subiendo mirad la aldea mágico bueno primera paradita en esta subida que estamos haciendo ahora que tiene tela la verdad subida buena buena va a ser la primera ruta buena buena pero menuda pasada de sitio esto es increíble la verdad increíble estamos alucinando esto no lo recordábamos mira que bosque y llevamos cruzando un bosque así horas desde que empezamos horas desde que empezó sí impresionante menudo arranque de viaje a seguir a seguir a seguir Gracias por ver el video. 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 ¡Hala! Increíble. Quesazo del Cebreiro. ¡Ah! Bien merecido. Merecidísimo. Con las cañetas, producto típico y recomendado a 100%. Si venís a Galicia, vamos, vayáis donde vayáis. Merece la pena venir aquí hasta el Cebreiro a comer este queso. ¡Que aproveite! Pues aquí estamos en el Cebreiro. Estas construcciones que veis aquí detrás mía, que parecen castros, pues aquí llaman payozas. Y eran básicamente las casas en las que la gente vivía antiguamente. Ahora mismo no son casas, están reformadas porque es un lugar bastante turístico y es, bueno, un atrayente para las masas. Pero visualmente es un buen ejemplo de la arquitectura de la zona. La payoza. Bueno, paredes de piedra y teito de paia, de paja. Y nada, por dentro mañana probablemente podremos ver una por dentro como se tenía tradicionalmente. Porque iremos a Piornedo, que es otra aldea de aquí de esta zona, pero en otra sierra, que es la Sierra Bancares. Y allí ya hay un museo de la payoza en el que podremos ver por dentro como era tradicionalmente. Pero por fuera, para que os hagáis una idea, la estructura así tal cual. Muy guapas, muy guapas. Y aquí las vistas que tenemos desde la aldea, que esto es una gozada. Una gozada. Y ahora... A buscar un sitio para estar la tarde y con suerte encontrar un sitio donde poder poner la tienda. Exactamente, eso sería lo ideal. Realmente no la podremos poner hasta la noche o así. Si encontramos algo, ya os enseñamos el sitio de acampada. Eso es. Hasta ahora. Bueno, pues al final hemos encontrado un muy buen sitio para poner la tienda. Ya nos veis aquí, más a gusto que un arbusto. Que ya no sabía de tumbarse después de la ruta de hoy. Porque resulta... Sí, es verdad. Ayer, Juanpe me dijo... Lo bueno es que vamos a empezar con una ruta suavecita, que son 1300 metros bajando y 400 metros subiendo solo. Entonces, sin fallo. Pero resulta... De repente, ya cuando estábamos empezando la ruta, nos dimos cuenta de que eran... Bueno, miramos y dijimos, al revés, 1300 metros subiendo y 400 metros bajando. Sí. Y dije yo, vaya Melina, vas a tener que perdonarme. Me confundí al final... O sea, porque tenía el destino cambiado. O sea, tenía el destino como... De llegada como el punto de partida. Y entonces resulta que los 1300 eran subiendo y ya fue como... Bueno, pues a subir. Pero, ahora llegamos aquí al Cebreiro reventados, pero reventados. Pero muy reventados. Y además, la primera... Y no eran 1300 lo que ponía, eran 1100 y pico. Y llegamos al Cebreiro y dijimos, ¿cómo podemos estar tan reventados? Porque fueron 30 kilómetros. Y miramos otra vez en el Google Maps y vimos que los 1112 metros de desnivel eran por una ruta que nosotros no seguimos. Y entonces miramos por donde... Porque nos dimos cuenta viendo el Google Maps. Miramos por donde habíamos ido nosotros y resulta que hicimos 1934 metros de desnivel positivo en 30 kilómetros. Lo cual es una burrada y más para ser el primer día después de un año sin hacer una ruta. Pero bueno, con razón estábamos así de reventados. Pero mira, fue precioso y si lo llegamos a haber visto antes de empezar la etapa, no lo hubiéramos hecho probablemente. Hubiéramos ido por otro lado. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Y ahora estamos aquí, no sé qué hora es, serán las 7, cerca las 7. Aquí en la tienda, en un sitio muy guapo que ahora os vamos a enseñar. 8, ya las 8. Las 8. Y nada, en breve ya cenaremos. Y poco más por ahí. Ya nos ha llegado. Así que nada, ahora os enseñamos el sitio aquí donde estamos. Y hasta mañana. No, hasta mañana no. ¿Por qué? Pues aquí estamos. La carretera está por ahí pero no se ve. Así que estamos aquí bastante resguardaditos. Y bueno, con los árboles hace bastante fresco y dan como 3 grados hoy por la noche. Y bueno, con los parches que hicimos de cinta americana por el viaje pasado, del año pasado, cuando volví de Francia, que tuve que poner, tuve que envolver la bicicleta con este, con el techo de la tienda y se me rajó. Pero bueno, como decimos, hay un apaño con la cinta americana y están todos los agujeros bien tapados. Ya la probé con la lluvia. Así es original, tiene nuestra marca personal. Y aquí estamos. Bueno, aquí los árboles tapan la vista pero se ven las montañas aquí detrás, que es una pasada. Y nada, luego cenando ya os enseñaremos un poquito más. Hace frío esto ya. Hace frío. Buen. Aquí para cenar ya. Esto no se debe hacer pero hoy es imposible cocinar fuera. Es verdad. Esto, bueno, también hay que decir que es camping gas. Si lo hacéis con un multifuel, esto es de gasolina, ni de coña lo hagáis dentro de una tienda. Aquí además tenemos abierto ahí, abierto ahí, hace corriente y sin fallo. Pero bueno, mucho cuidado si hacéis esto también. Gracias. Gracias.